Y hoy se encuentra en el estudio, y le agradezco mucho por ello, Alfonso Hernández Maya, Coordinador General de Políticas, el usuario de IFETEL, y déjenme decirles por qué, porque presentaron un reporte de información comparable de planes y tarifas de telefonía móvil, pero también una herramienta que de verdad yo lo invito a que se meta. Está muy buena, muy fácil, y así le va a permitir saber quién es quién en los planes de prepago y de pospago de la telefonía. Alfonso, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, muy bien. A ver, este reporte que ustedes sacaron, los primeros hallazgos que nos arroja, ¿qué es? ¿Cómo estamos en telefonía móvil en planes de pre y pospago? Pues mira, detalles importantes para la gente es, en el caso de prepago, por ejemplo, decirles que es importante tal vez ahorrar, juntar un poco más de dinero para comprar una ficha a lo mejor de 200 pesos que implique minutos de voz más baratos. Generalmente la gente se queda entre fichas de 50 a 100 pesos. Decirte que hay compañías que ofrecen tarifas diferenciadas dependiendo del monto de la recarga. De suerte tal que si yo tal vez junto 100 pesos más, alcanzo a juntar 200 pesos, el minuto tal vez me llega a costar el 100% menos. Hemos encontrado esos hallazgos importantes. Lo que obviamente hay que darle a conocer a la gente es esto. Parte del reporte y más la herramienta, Viana, y precisamente lo que trata de hacer el instituto, es poner en un solo lugar toda esta información que estaba en cada uno de los portales de Internet, en el mejor de los casos de los operadores. Y en el peor, como lo hemos dicho, pues cada uno de nosotros como usuarios teníamos que ir a cada centro de atención. A ver, entonces como primer entre hallazgo y tip o recomendación es, tratemos de no comprar las de 50 a 100 pesos porque nos va a costar el minuto lo que cuesta, lo que te dicen. Es correcto. Si compras una más alta es probable que baje el costo, en general. Sí, hay digamos tres planes, muy concretamente que ofrecen este tipo de tarifas diferenciadas. Segundo hallazgo importante tal vez de los más importantes, Vianney, la letra chiquita. La famosa letra chiquita que si bien existe, pues no siempre leemos con todo detalle, con toda profundidad. Déjame decirte, por ejemplo, que tratándose de datos, pues escuchamos frecuentemente redes sociales ilimitadas. Entonces entramos a Facebook, entramos a Twitter. En el momento en que descargamos algún video que está alojado en una página distinta de Facebook o de Twitter, ejemplo YouTube, y que esa página de YouTube no está implícita en lo que se entiende por ilimitado, el operador nos lo va a cobrar de nuestra canasta de datos, ¿no? Entonces el usuario va a decir, oye, pues yo entré a mi red social, descargué un video y ahora me lo están descontando de mi parte de datos. Entonces esta letra chiquita que ciertamente viene por parte de los operadores. ¿Eso todos? Eso, la mayor parte de los operadores. Si te metes a otras redes sociales que descarguen y que no sea, que son las clásicas Facebook y Twitter, te las van a cobrar de su casa. Sí, obviamente el paquete es ilimitado y yo entro a un contenido multimedia, que es el ejemplo más claro, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy importante que, por ejemplo, ahora en los equipos terminales, en los móviles, en los smartphones, tienen aplicaciones para poder bloquear el contenido que no se despliegue de manera automática, que no se reproduzca un video de manera automática. En fin, todo esto lo van a poder encontrar en la herramienta. No solamente el usuario va a poder comparar de dos a cinco planes, sino que va a poder identificar la letra chiquita de cada uno de los paquetes. A ver, yo hice el ejercicio, lo primero que uno tiene que hacer es meterse a www.ift.org.mx. Hay un acceso mucho más rápido. Ay, qué bueno, porque yo estuve metiéndome y entonces no encontrarás cuál es el acceso. No, es comparador.ift.org. Comparador.ift, aquí está, muy bien. Comparador.mx. Y te metes y lo que te despliega es el inicio, el pospago, el prepago y vienen absolutamente todas las opciones. Luego puedes encontrar, puedes poner qué quieres comparar entre cada uno, ponerle ya comparar y lo que te va a dar es cuál es el mejor plano, el que más adapta a ti. Bien, viene una parte de cada paquete, si nos damos cuenta, abajo de cada paquete, dice ver más detalle. Cuando yo le doy clic a ver más detalle, me va a desplegar las características puntuales de cada paquete. Lo que es muy importante, Vianney, decirle a la gente que nos ve es que esta información es información oficial. Es la información que los operadores registran de manera formal ante nosotros como instituto. Podemos encontrar muchas herramientas que probablemente pueden hacer los mismos ejercicios, pero lo toman de fuentes no necesariamente formales. Entonces, aquí lo que el usuario va a poder encontrar es la oferta oficial que vinieron con nosotros a registrar y que es consistente con el portal de los operadores. De hecho, si te fijas, hay un link en cada uno de los paquetes que nos remite a la página de Internet de cada uno de los operadores. Y entonces, aquí lo que es importante también para los operadores con los cuales, déjame decirte que platicamos con cada uno de ellos, con todos y cada uno de ellos, se presentó la herramienta. Y la idea es también que la oferta de los operadores cada vez sea más sencilla, más concreta, más transparente para el usuario. Absolutamente. Y que esta correspondencia entre lo que nosotros tenemos en el comparador y lo que ellos tienen en sus páginas de Internet, pues sea absolutamente consistente y congruente. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en el tema de pospago o de prepago, que hasta arriba vienen las cantidades, puede ser por cantidades o por concesionario, las telefónicas o las empresas que ofrecen estos servicios pueden ofrecer 5, 10, 15 programas? Estoy viendo que, por ejemplo, una de ellas ofrece 21 de tema de pospago. Eso es como nada más como para adaptación de cada uno de los usuarios. Eso tiene que ver mucho con las cuestiones comerciales que se están dando en la industria, ¿no? Déjame decirte que esto también va a servir para que la propia industria, que nosotros tenemos cierto que lo tenían claro, pero a lo mejor esto da mayor transparencia, para las personas que no necesariamente traen el análisis de precios día a día, pues que sepan cómo están sus productos colocados, en dónde están compitiendo, con qué segmento están compitiendo. Se separó esto por perfil de usuario y entonces tú en pospago encuentras diferentes tipos de usuario, hasta cuatro perfiles de usuarios por rangos de precios, ¿no? Que llegan hasta los 2,000 pesos. Podrá haber operadores que no están compitiendo en ese segmento de gama alta o viceversa, que tengan muy poca oferta en la gama baja. O que no compitan en el tema de pospago, pero sí en el de prepago. Es correcto. Entonces, esto va a ayudar mucho también para ver en dónde se está teniendo una oferta, ¿no? Oye, Alfonso, ahora dime, ¿cómo estamos en comparación de otros países en cuanto a planes, tarifas? Pues mira, no es muy diferente de cómo se comporta la oferta en otros países. Entonces, quizá lo que es importante, Vianey, es esperar a ver cómo, por ejemplo, empieza el tema de nuevos operadores. Cómo ahora, con el tema de operadores entrantes, con este tipo de decisiones que se están dando, pues es probable que el mercado mexicano se vaya a consolidar y esto implica una mayor competencia en el mismo, ¿no? Estamos a media tabla. Es correcto, con respecto a países de la OCDE, más o menos. O sea, no somos los más caros. No, no. Pero tampoco los más baratos. Es correcto, sí. Estamos viendo ahí en la pantalla, en la página que estaríamos desplegando, donde tenemos nuestro comparador de planes de telefonía móvil. Acuérdense, comparador.ift.org.mx. Ahí es donde vamos a poder comparar prácticamente todos los planes de pago y pospago que se ofrecen al público. Ahora, eso no significa que la calidad del servicio. Una cosa es la calidad, la oferta, por decir, el marketing, y la otra es la cobertura, y sobre todo si no se te corta la mitad, porque tienes 2G, 3G o 4G, etcétera. Eso no es importante. Sí, es muy importante. Todos los operadores tienen la obligación de publicar en sus páginas de internet y en los centros de atención los mapas de cobertura, que ahora el plan técnico les denomina mapa de cobertura garantizada, que es decir, donde yo como operador me comprometo a dar el servicio. La calidad, como tú ya lo referías, pues está muy identificada o vinculada con estándares tecnológicos. 4G, el más avanzado de lo que tenemos ahorita, en su gran mayoría son 3G y sigue habiendo por ahí 2G. El usuario tiene que saber claramente que si contrata algo en 4G, no en todo el territorio va a ser 4G. Generalmente en un teléfono inteligente se va a desplegar en la parte de hasta arriba. Si estás en una red 4G, si estás en una red 3G, el instituto realiza verificaciones periódicas en materia de calidad. Pueden entrar los usuarios, esto es importante que los usuarios también conozcan el tema de la calidad, de las verificaciones que realiza el instituto. Pero digamos que como parte de esta triada de información, si me lo permites, entre cobertura, entre calidad y precios, algo que hacía falta y sobre todo ponerlo en un solo lugar era el tema de las tarifas de los operadores. Alfonso Hernández Maya, Coordinador General de Políticas del Usuario del IFETEL. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Y de verdad yo le repito, la página está muy sencillita, puede usted comparar, de si ahí le va a arrojar cuáles son los, pues cuál es el plan que más ajusta sus posibilidades, y quién le da gratis los mensajes de texto, quién le da gratis redes y demás. Ahí lo tenemos en la pantalla que es comparador.ift.org.mx. Muchísimas gracias Alfonso. Gracias a ti.